Hola a todos, hoy vamos a aprender paso a paso cómo hacer la puntada margarita. Vamos a enhebrar cuatro hebras de hilo de madeja, pero también la podemos hacer con cualquier otra clase de hilo y le hacemos nudo en un extremo. Sacamos la aguja donde va a iniciar la puntada y la pasamos junto por donde la sacamos y la llevamos hasta donde llegue la puntada, en este caso al tamaño del pétalo de la flor. Tomamos el hilo y lo pasamos por detrás de la aguja y jalamos hasta que nos quede una argolla. Luego pasamos la aguja para atrás por encima de la puntada por el mismo lado donde salió la hebra para hacer una puntadita que nos fijará la puntada margarita. Nuevamente sacamos la aguja aquí donde inicia la puntada y la pasamos cerca al punto que la sacamos hasta donde llega el pétalo. Le pasamos el hilo por detrás y jalamos. Pasamos la puntadita por encima por el mismo lado donde salió la hebra, así fijamos la puntada margarita. Aquí volvemos y hacemos otra puntada margarita. Así continuamos practicándola, en cada una se realiza el mismo procedimiento. Esta puntada se hace de adentro hacia afuera, por lo tanto la puntadita que la sujeta también se hace de adentro hacia afuera. La puntada margarita es una variación de la puntada cadeneta o punto cadena, en la cual cada punto se realiza en puntadas independientes. Esta puntada margarita es muy popular, por lo tanto es utilizada para hacer diferentes bordados de manera fácil, rápida y sencilla. Aquí hemos bordado esta linda flor, de centro le colocamos una perla. Le pasamos dos veces la puntada para que quede bien fija. Luego pasamos para atrás y rematamos. De esta manera nos queda esta florecita por la parte de atrás. Ahora hacemos estas hojitas, también en puntada margarita. De esta manera hemos aprendido a bordar la puntada margarita. Espero que te haya gustado el video, no olvides compartirlo. Saludos y un abrazo para todos, Dios los bendiga. Te invito a ver estos dos tutoriales, que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias, hasta pronto.